Tras culminar el comité de seguimiento electoral, el secretario de gobierno de Valledupar, Arturo Calderón Rivadereira, notificó a los candidatos sobre el plazo de tres días para desmontar las vallas publicitarias ubicadas en sitios prohibidos o que excedan el número permitido. Se ha decidido y se notificó en estrado, bajo el acta de este comité, que las vallas ubicadas en sitios prohibidos, como las glorietas, o que superan las 16 permitidas por partido o movimiento, deben ser desmontadas en el término de tres días a partir de hoy jueves 3 de febrero, advirtió al secretario de gobierno y enfatizó en que de no hacerlo, los responsables deberán responder por las sanciones del Consejo Nacional Electoral y de la Alcaldía de Valledupar, además de pagar el desmonte de las vallas y los impuestos de avisos y tableros que no han sido cancelados. Este comité de seguimiento electoral contó con la presencia de la Registraduría, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería de Valledupar, además de Policía y Ejército Nacional, y según Calderón Rivadereira, todo está organizado, presupuestado para unas elecciones diáfanas, transparentes y en paz en todo el territorio de Valledupar. Durante la jornada también se hizo seguimiento a la logística para el traslado de los jurados electorales, de la policía a los miembros del Ejército que estarán dispuestos a la zona corregimental y su alimentación. De igual manera se solicitó toda la logística y a la Fiscalía, y la Procuraduría se le pidió que estén atentas a cualquier denuncia de fraude o delito electoral. Pues hemos terminado ya el comité de seguimiento de la jornada electoral que se aproxima con todas las instituciones, como Fiscalía, Procuraduría, la Registraduría, la Delegación de la Registraduría, asimismo la Defensoría del Pueblo, Personería y las instituciones del orden público como es la Policía y el Ejército. Todo está organizado, todo está ya presupuestado para que tengamos unas elecciones diáfanas, transparentes y que se hagan en paz y tranquilidad en todo el territorio del municipio de Valledupar. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros César. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos cuando hay supergiros. Aplica condiciones y restricciones.